¿Nos ha pasado algo que no decíamos a nadie? Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto un cuchillo en el cuello que me iban a matar. Y a Fernanda la han violado. Siete, siete tíos. Hijos de puta. Pues bueno, ya nos mataremos más. Nos mataremos más. ¿Qué tal? Estamos con la policía. Hemos ido a un hospital allí, nos ha dejado dormir allí, hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60 o 70 kilómetros a otra ciudad, a otro hospital para hacer las pruebas del ADN de Fernanda y todo. Han reventado la boca. Dios, ¿estamos en el hospital? Dios.